Muy buenas tardes, saludos a todos los amigos de Explosión TV. Estamos aquí en la Plaza del Mercado de San Germán, en la tienda Fondista Viajero. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Cómo organizar una carrera 5K. Excelente método para recaudar fondos. Clase graduanda, personas con alguna condición de salud. Excelente método para recaudar fondos son las carreras de 5K, 10 kilómetros, medio maratón, cualquier otra distancia. Para eso, usted va a llamar a la tienda Fondista Viajero, 787-226-5734. Tenemos todo lo que se necesita para una carrera. Aquí tengo enumeradas las cositas, por ejemplo, medimos y marcamos las rutas por cada kilómetro, que es lo que se acostumbra en las carreras, por cada milla, si así usted como cliente lo desea. Las medimos, ida y vuelta, siempre es lo ideal. Por ejemplo, ahora mismo este domingo estuvimos en Maricau, 26 de junio estuvimos en la carrera 10K de Maricau. Ayer el honorable alcalde nos contrató. Hicimos las rutas ida y vuelta. ¿Por qué? Porque el oasis se convierte en doble. El oasis, donde los atletas se echan agua fría por encima, se convierte en doble. Y así necesitamos menos voluntarios. Otro de los servicios es las camisas. En las carreras se acostumbra a dar camisas a todos los que se inscriben. Las hacemos a 5 dólares solamente, Ivo incluido. Full color al frente con su logo de promoción, lo que usted desee como cliente. Recuerden, organizar carreras, fondista viajero, 787-226-5734. Otro de los servicios que tenemos es los números. Los números que identifican a los corredores. Los hacemos a peseta cada número, o sea, el paquete de 100 números, 25 dólares. Otro de los servicios que tenemos es cronometraje manual o cronometraje con chip. Cuando el servicio es manual, es más económico. Alrededor de 300 dólares, cuando es con chip, alrededor de 1000 dólares. Para eso usted nos llama y con mucho gusto le cotizamos. Otro de los servicios que tenemos es el reloj. Un reloj grande, 5 pies de diámetro, para que las personas vean su tiempo. Cuando el atleta cruza la meta, puede ver su tiempo. Un reloj, 50 dólares solamente. Nosotros no tenemos un paquete como tal. Nosotros dejamos que el cliente sea el que haga el paquete. Mientras más cosas coge el cliente, más carito es el servicio, claro. Pero usted puede escoger, por ejemplo, las camisas. Si la desea de algodón, es más económica. Si la desea microfibra, es más carita. También tenemos el servicio de transmisión radial de la carrera. Tenemos varios locutores, varios contactos con varias emisoras del área oeste de Puerto Rico. Para más información nos llaman al teléfono 787-226-5734. O nos visitan en la Plaza del Mercado de San Germán. Otro de los servicios que tenemos es flyers. Los flyers de promoción los hacemos de diferentes medidas. 3x4, 6x4, tarjeta de presentación. Esos flyers nosotros mismos nos encargamos de repartirlos en las carreras alrededor de Puerto Rico. Cada semana hay una carrera por lo menos en Puerto Rico. Y ahí estamos nosotros, la tienda fondista Viajeros. Ya sea como organizadores o como corredores, porque yo también soy corredor. Así que, siguiente servicio sería arco inflable. Tenemos el arco inflable que se pone en la llegada, se pone en la salida de la carrera. Este arco sirve para delimitar la ruta, ¿verdad? Se ve más bonito. Ahí se pueden poner los auspiciadores que usted consiga. Usted como cliente, los auspiciadores que consiga. Ahí se pueden poner. 40 dólares solamente. Otro de los servicios que tenemos es... Imperdibles, por supuesto. Los imperdibles que se ponen en la camisa. Para que así aguanten el número del corredor. A veces se los damos gratis por intercambio. Usted nos llama y nosotros le cotizamos. 787-226-5734. Hacemos la hoja de inscripción también. Para que usted no pase trabajo haciendo la hoja de inscripción con el relevo de responsabilidad. Esto es bien importante. Porque usted en el relevo, usted pone que la persona no puede demandarle a usted. En caso de que haya un accidente con el tráfico. En caso de que Dios no lo quiera. Algún atleta sufre algún percance en su corazón. Ese relevo de responsabilidad lo evita usted muchas demandas. Otro de los servicios que tenemos es la ducha. Para que los atletas se bañen o se refresquen después de la carrera. Esa ducha hace que las personas no consuman muchas de las botellas de agua que usted tiene. Para que ellos se la tomen. Así que les sale más económico contratar una ducha que dar mucha agua a los corredores. Letreros para identificar cada kilómetro. Tenemos unos letreros de 4 pies de alto. En el cual se dice 1K, 2K. Según el kilómetro. Para que los atletas lo vean. A veces en las carreras pues si se pinta la carretera. Pero eso no se debe hacer. Si no tenemos el permiso de obras públicas o del municipio donde sea la carrera. Así que tenemos también los letreritos. Yo mismo los pongo. Yo mismo los saco. Así que usted no pasa trabajo. Si quiere hacer una carrera. Recuerde. Fondista de viajero. Plaza del Mercado en San Germán. Director técnico. Esto es algo bien importante. El director técnico es la persona que se encarga de que todo fluya. Siempre lo comparo con el juego de balocesto. El dirigente. En balocesto el dirigente. En carreras el director técnico. El director técnico se encarga de que cuando van a dar la salida. Llaman allá. Los oasis están listos. La policía está lista. Que todo fluya. Así que el director técnico es a considerar el precio. Dependiendo varios factores. Usted nos llama. Nosotros le cotizamos. Otro de los servicios es el podio. El podio se utiliza para que los atletas que ganan la carrera. Primeras tres posiciones. Uno, dos y tres. Se coloquen y se tiren fotos. Usualmente en la parte de atrás se coloca un banner para que los auspiciadores exhiban ahí sus logos. Y eso es algo que usted como cliente le puede dar a cambio a los auspiciadores. Ellos te auspician pero tú le das promoción a cambio. Amigas y amigos, aquí vieron los servicios que tiene la tienda fondista viajero para organizar carreras. Las iglesias es un público también que nos llama mucho para recortar fondos para los templos y diferentes actividades. Las clases graduandas, personas con alguna condición de salud, los municipios, los directores de reclación y deporte. Llamen a la tienda fondista viajero si quieren organizar una carrera 5K. Teléfono 787-226-5734. Fondista viajero. Llamen a la tienda fondista viajero.